Hola muy buenas a todos soy Nipper y antes de nada os quiero recomendar que cambiéis el idioma del juego aunque solo sea un momentito para el chino y si os preguntáis como se hace eso Nipper pues vais de aquí a otros en idioma y en el texto veréis que hay varios que son de KANJI este por ejemplo es uno y aquí hay otro y esto no es KANJI, esto es alienígena subcoreano vale, os preguntaréis cual es cual, pues este de aquí, el tercero cambiéis el idioma del juego, esperéis a que se descarguen los datos, por lo tanto si lo hacéis con un móvil estaré en una zona con wifi porque son 350 megas y solo por cambiarlo al idioma chino podéis recoger una recompensa de 3 sobres después podéis cambiar el idioma y podéis cobrarlo sin vuestro idioma original, no pasa nada el tema es que lo cambiéis momentáneamente al chino y entonces vais aquí al baúl y como veis yo lo he recibido ya que son 3 packs por el segundo aniversario de que llega el chino como idioma al juego tenemos 13 días para poder conseguirlo así que cuanto antes lo hagáis mejor esto lo conseguí como podéis ver a las 9 por tanto ahora serán 12 días así que no os apresuréis porque tampoco está en inmediato pero no os olvidéis de ello ya que 3 sobres, quieras que no, van a venir bastante bien para la mini expansión o para lo que queráis para completar los mazos y ahora sin más dilación voy a poneros ya directamente lo que venimos a ver que es la tier list y aquí la tenemos como estamos acostumbrados es una tier list que ha sido filtrada y bien presentada gracias a nuestros amigos de Shadowverse Latinoamérica y España y en este caso es la tier list del día 6 porque no es inmediatamente cuando subo yo el vídeo pues para que mentiros no puedo mentiros porque es imposible ya que lo sabéis por mis redes sociales he estado unos cuantos días fuera y este vídeo lo quería sacar justo antes de salir a trabajar pero mi ordenador no lo dio todo entonces he tenido que rehacerlo porque extrañas razones de la vida no se ha guardado ni siquiera bien y he tenido que repetirlo desde cero y mira así ya aplico la experiencia que tengo del torneo europeo en el cual he competido y he llevado mazos de esta tier list así que sin más dilación vamos allá el primero de los mazos que vamos a ver es el mazo de Imperial que es de tier 1 voy a comentaros los de tier 1 y los de tier 2 porque bajar más es un poco... no tiene sentido porque ya veréis la potencia que tienen estos mazos y ya los son bastante conocidos desde las tier list anteriores pero aquí vamos a desgranarlos un poquito más el mazo de Imperial sería el mazo de tier 1 con más potencia y yo era el mazo que tarjetaba para banear a lo largo de todo el torneo ¿por qué? porque es un mazo basado en Latam pero que es muy molesto en todos los turnos de la partida en todos los niveles y que además se presenta muy potente tanto contra vampírico como contra nigromante puesto que tiene auctrices dentro de su mazo y otro tipo de cartas las cuales te inutilizan completamente cualquier otro tipo de estrategia es un mazo super rápido ya que tiene como podéis ver cartas de turno 1, 8, cartas de turno 2, 14 la mitad del mazo está ahí y sí, es un mazo carísimo, 64.000 viales pero todas las cartas que están aquí son muy esenciales y sobre todo vemos que tiene muchísimas cartas para poder eliminar bichos de los rivales sin tener siquiera que hacerle starjet por lo tanto también puede eliminar a mazos opuestos con Imperial ya que tiene al Reward que sería el combatiente prioritario para una evolución ya que le da la potencia de star en invisible y eso evita cualquier tipo de daño exceptuando los que este propio mazo tiene o algún daño que tiene por ejemplo mi mazo de nigromante tiene una carta en concreto para poder enfrentarse a cosas como esta si es que había otra cosa que prefería yo banear pero en este caso no tenía ese problema así que está bastante bien también en ese sentido tiene muchísimas cartas que se contraponen muchísimo contra todos los rivales que conocemos actualmente en la tier list ya que como os he dicho es súper rápido tiene cartas de un coste muy reducido y es un mazo que en todos los momentos de la partida tiene cosas que hacer veis ahí que hay una pequeña franja desde el turno 5 al turno 8 pero ahí no pasa nada porque tienes muchas otras cartas que sean hechizos o combatientes varios los cuales van a poder cumplir esa función de esos turnos y que más decir no tiene ninguna incorporación que no conociéramos ya de antes lo único si tal cabría destacar el siervo del saqueo el cual no es que haya sido incorporado pero hay que destacarlo porque al haber aumentado mucho la constancia bueno sigue manteniéndose ahí en tieres muy elevados el mazo de nigromante pues esto es muy bueno para enfrentarte contra tantos fantasmas como también para poder enfrentarte a cosas de pequeño índole ya estaría aquí por ejemplo las máquinas en las cuales normalmente cuando es llenado mucho de mesa con máquinas suelen tener un ataque y entonces aquí le haces muy frente a todo eso y por todo lo demás pues no hay mucho más que contar es un mazo que va bastante solo a mí personalmente no me gusta jugarlo y por eso no lo tengo aparte de que tiene muchas legendarias las cuales carezco pero si os gusta el arquetipo de imperial este es el mazo que tenéis que utilizar si queréis ganar bastante más habitualmente de lo que estéis acostumbrados pero vamos con otro de los mazos que está en el tier 1 este sería el segundo de ellos, el mazo de leones el cual yo sí que he jugado en el torneo y me ha ido bastante bien porque como podéis ver este mazo también es un mazo rápido vamos a comprobar que ahora mismo el meta está en que los mazos suelen ser bastante rápidos en cuestión de costes para tener muchísimas más opciones de tener cosas que jugar en esos turnos iniciales y este mazo es el mazo típico que conocíamos de leones el cual está basado en las criaturas del paraíso y los propios leones pero tiene una pequeña incorporación que sería el reino blanco el cual es una carta de coste 2 con 2 ataques y 2 de defensa y si otro combatiente aliado evoluciona durante tu turno dicho combatiente no puede recibir daño hasta el final del turno aumento de 7 obtiene más 4 más 4 y la próxima vez que este combatiente reciba daño dicho daño se reduce a 0 esto es muy importante porque como podéis ver es un combatiente bastante bueno para completar un turno por ejemplo si tenéis que jugar un león sagrado un poquito tardío en el cual podéis completar el turno de león más esto y también si lo queréis jugar de una forma sola pues es un bicho 6-6 por coste 7 el cual no puede recibir daño la próxima vez sería como una liria pero muy muy gorda es un combatiente bastante bueno sobre todo por el tema del coste pero algunos dirán ya pero es que puede haber otras cosas mejores sí pero no porque está bastante bien para proteger también al guerrero legendario el cual es una carta muy importante a la hora de presentar una ofensiva en la mesa ya que tenéis muchísimas formas en este mazo ya que todo se basa en muchísimos hechizos y algún que otro amuleto para hacer que ese guerrero legendario sea una amenaza real con sus golpes letal sus dañados veces etcétera etcétera y así el reno blanco puede protegerle lo suficiente como para que el rival tenga problemas para poder matarlo y evitar su crecimiento máximo en el cual se vuelve un 10-10 que ataca dos veces que es una verdadera locura y que muy pocas veces veréis pero esta es una forma de poder habilitarlo y el tercero de los mazos que estaría en el tier 1 nos encontraremos aquí con el mazo de vampírico de el murciélago noctífago las máquinas están pegando muy fuerte y las veremos en el tier 2 pero indiscutiblemente el tier 1 es para este mazo porque por lo mismo que he dicho antes es un mazo muy rápido la incorporación de la pesadilla ha sido brutal el comienzo de la pesadilla es una carta de coste 3 que te hace robar dos combatientes sabes que son combatientes y encima te pone dos combatientes en la mesa que son 1-1 en el mazo de máquinas sueles preferir que te salgan las dos maquinitas pero en este mazo te da absolutamente igual porque tampoco es que tengas máquinas así que te van a salir siempre murciélagos y el caso es hacerte suficiente daño a ti mismo como para poder pegar muy fuerte ya sea con el murciélago noctífago o por ejemplo con las banderic poder abrirte camino a través de la mesa con vira protegerte muy bien tienes muchísimas curaciones tienes también la creyente la cual va a molestar bastante y hay que tener cuidado al jugarla porque el rival también puede ir como vampiro con noctífago y en ese caso la creyente no puedes jugarla a no ser que la quieras asustar en ese turno ya que si no estarías dándole cargas gratis a tu rival es un mazo que como podéis apreciar es no demasiado caro aunque cuesta sus 43.000 viales pero sobre todo el tema de que va bastante solo es uno de los más complicados de jugar de los tres que hemos visto hasta ahora puesto que ahí estás jugando con tus propias vidas para poder acrecentar la ventaja que tienes y una vez consigues todo eso pues a lo mejor estarías abocando a tu suicidio pero al mismo tiempo estás haciéndole daño al rival obligándole al rival a también gastar algunos recursos y aquí estaría el problema porque flauros es una de tus mayores fuentes de curación y al mismo tiempo es muy fácil de que una octrice o cualquier otra cosa que exile se lo cargue así que hay que jugar con mucha cabeza los flauros quitártelos de la mano en la inicial saber cuándo tienes que hacerte daño recordar que también los cristales que te hace la demonio cuando se rompen te hace dos puntos de daño que se resuelvan al comienzo del turno así que si algo tiene que curarte que esté en el orden de ruptura antes eso que el propio cristal que te haya puesto ella es bastante más complicado que los otros dos mazos pero tiene muchísimas recompensas ya que una vez el rival no ha podido pararte tú vas a tener muchísimas más ventajas de poder conseguir la victoria ya que los mazos que principalmente se protegían de esto no están actualmente en el meta que sería por ejemplo dimensional el cual con la masa imaginaria te humillaba completamente este mazo así hace de que este mazo sea bastante problemático y muchísima gente me lo intentaba banear en el torneo porque era esto o me baneaban el mazo de clerical ya que los dos se manejan bastante bien y son bastante imparables una vez los empiezas a desarrollar no es tan fácil porque no es tan muy habituado actualmente el meta para tener guardianes para poder procesarte los leones por ejemplo y como ya he dicho no hay las protecciones de burst que hay contra este mazo en cambio el otro de imperial se puede llegar a luchar y hasta aquí sería el tier 1 ahora nos vamos a centrar con el tier 2 pero antes de nada voy a hacer una comprobación de lo que he grabado hasta ahora mira está bien grabado no voy a hacer que me pase con directo y ahora mismo volveré un segundo bueno ya lo he comprobado funciona bien por fin vas a poder grabar algo como alguien que intenta ser youtuber bien hecho nipper vamos mejorando pero vamos ahora a hablar de otros mazos de vampirico que a los que no les suele gustar eso de hacerse mucho daño suelen tirar por el de máquinas aparte es un pelín más divertido a la hora de interactuar con los rivales ya que vas más a tu juego más a llenar la mesa es un poquito más peligroso en el ámbito de llenar de mesa y eso es más divertido del propio jugador más que hacerte daño o recibirte daño todo el rato y al final intentar luchar por un pequeño combo en este caso pues estamos hablando de un mazo de cuart y 6.000 viales el cual ya no está tan centrado en los niveles principales de la partida que serían el turno 1, 2 y 3 pero está más repartido porque fijaros tiene 11 cartas de turno 2 y 9 cartas de turno 3 ahí está prácticamente toda la mitad del mazo pero no está tan proporcionado como estarían nosotros tan bestias en el turno 2 es un mazo que como podéis apreciar tiene cartas muy dispares en cuestión de los niveles de la partida de los turnos pero está centrado sobre todo en los turnos 7 y turno 9 ¿por qué? porque mono es una carta de turno 2 pero la carta que ella te genera si has muerto suficientes máquinas que serían 7 máquinas a lo largo de la partida entonces esa carta cuesta 5 entonces 2 más 5 equivale a 7 y podrías jugarla en turno 7 o si quieres jugar 2 monos sería en turno 9 y activar la carta ¿por qué es importante mono en esta partida? y en este mazo en concreto pues porque tienes muchas formas de fabricar máquinas también tienes algunas cosas para tener evoluciones gratuitas y todo ello se suma a que tú vas a poder ganar de muchas formas distintas ya sea por el agro que creas que estás llegando a la mesa constantemente bichos ya sea por las evoluciones ya que tienes muchas evoluciones gratuitas y eso te facilita tener Odines en las fases finales de la partida o incluso tienes una limpieza de mesa bastante interesante ya que tienes Deus Mechanicus el cual si lo juegas por atajo hace una limpieza bastante curiosa tienes a la Sucubo la cual va bajando su coste dependiendo del número de evoluciones que haya en la mesa y lo más importante de todo que sería el Murciélago Blindado es la mejor carta que tienes en este mazo junto con el comienzo de la pesadilla para tener en ese turno ya que el Murciélago él es una máquina y te fabrica otras dos máquinas también es un objetivo bastante prioritario para una autrice en caso de que la tenga el rival o los exiliares pero eso no te va a preocupar mucho porque tú tienes muchas otras formas de tener máquinas y Mono es muy importante ya que tienes una forma muy poderosa de hacerla crecer que sería con un combatiente de turno 2 que tiene guardia en el mazo de la Tier Leaves no lo incorporan pero yo en el torneo si que lo he visto con esa carta y os digo yo que cambia bastante la cosa yo por ejemplo quitaría de aquí alguna de esas cartas para priorizar esa ya que te facilita que solo con una Mono puedas hacer muchísimo más daño si la has potenciado ya que tiene la mesa constantemente llena de bichos y al entrar ella en juego cuenta la cantidad de combatientes que tengas antes de entrar ella y solo suma a una carta que tú quieras de tu mano si tienes una Mono esa Mono va a crecer muchísimo así que yo considero que esa sería una incorporación bastante óptima que no está en la Tier Leaves y ya os digo que en el torneo ha sido bastante importante en los pocos que hemos jugado el mazo de máquinas se les ha visto que esa carta ha determinado bastante los turnos y he tenido que jugar en consecuencia a ella porque sabía que había cargado algo en la mano y encima es un Guardian los dos pero si vamos a hablar de otro mazo que ha estado en la Tier 1 mucho tiempo y ha bajado pero sigue estando muy fuerte es el tercero de los mazos con los que yo he ido al Campeonato de Europa que sería el mazo de Negromante basado en Arcus y su querido amigo Nicola pero que tiene ciertas cosas para poder jugar contra distintos rivales que sería ya tienes al Nicola más el Ghoul para tener mucho robo tener sobre todo Nicola para seguir potenciándolo constantemente tener alguno en el cementerio para que la Negromante Lady Grey lo pueda resucitar en algún momento de la partida aunque ya os digo que si pasas de tener 5 cartas en la mano vas a tener que pensar en que se te van a poder caer de la mano esas cartas o quemarse pero si estás muy por debajo de 5 cartas va a ser muy difícil levantar ¿Por qué es esto? porque tus combatientes son bastante débiles y tener suficiente para poder jugar un combatiente y matarlo para robar a lo mejor te hace perder algún turno muy esencial con el Ghoul estaría ahí ahí la cosa porque él es muy importante ya que te deja un bicho en la mesa y sigue robando pero cuesta el doble que la conversión de almas así que ahí hay que pasar un poquito ¿Cuál es la mejor carta del turno 2 de este mazo? pues obviamente es la atrapa sueños la cual es un 2-2 que es un objetivo prioritario de una utiliza o de un auxiliar porque cuando ella muere te da un amuleto 1-1 un amuleto que te pone 1-1 todos los turnos al principio de la partida que tienen asalto que son los fantasmas y estos fantasmas son muy buenos para poder ir pinchando a los rivales y tu poder completar el turno con muchos de tus hechizos que hacen daño como por ejemplo sería la posición maléfica como sería también el resentimiento o el hechizo de Fran que son tus fuentes prioritarias de poder bajar la vida a los rivales para que sea más fácil con Ceres matarlos con solo el impacto lo cual le da muchísimo supervivencia a ella y es muy complicado jugar contra una Ceres y hay muchos que cuando juegan contra este mazo se empiezan a guardar cosas para matar a Ceres no tirándoselo a otros combatientes y tienes que jugar en ese sentido también tenemos a unas cuantas Cerberus las cuales van a ayudar un poquito a tener un control de mesa óptimo en caso de que te jueguen máquinas por ejemplo en caso de que te jueguen leones o cosas por el estilo pero también tenemos obviamente que centrarnos en lo que necesitamos yo os dije que hay algunas cartas invisibles hay algunos que incluso están llevando a la hora del hambre como un pequeño plus a algunos mazos y sobre todo he visto alguna en Imperial y en Micromante para poder matarlas no puedes si es invisible así que para eso llevamos el Timonel de Lestigia que mata a algo aleatoriamente haciendo funeral de un combatiente eso te hace vaciarte un poquito la mano que a veces te sienta bien porque si te juntan dos Arcus en la mano es totalmente inútil el segundo y si tú has podido destinar la probabilidad a matar a lo que tú quieres pues te queda un 2-3 en la mesa por coste 4 en cual vamos a poder reducir su coste ya que tenemos a Ceres y el hechizo de Ceres es prioritario en turno 5 una Ceres y en turno 6 el hechizo y así bajas el coste a todo porque es importantísimo bajar el coste a todo porque si tú lo haces en turno 6 y tienes a un Arcus en la mano podrás tener a Arcus jugable por coste 5 y otra cosa ya que estaríamos en el turno 7 y por ejemplo si también tenías otro Nicola ese Nicola costará 0 y podrás jugar Arcus más dos Nicolas en el mismo turno facilitándote cuatro fantasmas y dos cargas para el propio Nicola eso es muy importante porque te hace que seas una presión constante desde turnos muy mucho más iniciales de lo que pensábamos hasta ahora para poder hacer grandes limpiezas de mesa también tenemos a Fafnir el cual también nos viene bien bajar el coste ya que cuesta 9 de por sí y bajarlo a coste 7 lo hace jugable con otro tipo de cartas también hay que decir no es muy partidario a la gente jugar una Gremory en turno 1 pero si vas primero esa Gremory en turno 1 puede ser bastante importante ya que estaréis haciendo mucho daño y fijaros que tenemos 20 cartas de turno 2 por tanto la probabilidad de tener algo jugable a partir de ese turno es bastante alta así que no está mal del todo jugar a una Gremory en turno 1 pero recordar que a no ser que vayas primero es bastante problemático ya que si vas segundo estarías jugando tu turno 1 eso pero es que en turno 2 ya tienen la respuesta a los rivales incluyendo que le estarías dando la facilidad de tener un target para un hechizo de daño o por ejemplo una posición maléfica en la cual mataría a un bicho y le estaría dando un fantasma así que hay que tener cuidado con jugar cosas cuando vas segundo pero cuando vas primero tú tienes la batuta así que tienes que tirar tú del carro y que el tío intente esquivarlo y sobre todo es eso se basa en un mazo de arcus en el cual vas a ganar normalmente antes de poder hacer el combo con ferry así que no centréis mucho en ese combo porque ya os digo yo que va a ser bastante improbable verlo también he visto que algunos se incorporan a la asesina que es un combatiente de coste 3 que si hay un combatiente con 5 de ataque delante o más lo mata gastando muchísimas sombras yo ahora mismo no soy partidario de ello porque no se ve tantísimo dracónico entonces los bichotrones no están tan frecuentemente en el juego así que no os preocupéis por ello e intentar centraros en en ganar con lo que tenéis aquí en este mazo que es bastante viable y que podáis ganar con ello y vamos a pasar con otro mazo que sería el mazo de dracónico hemos hablado ahora de que no se ve mucho dracónico pero algo sí que se ha visto y en concreto a mí me jugaron este mazo de aquí el mazo de forte forte es una carta que cuando vino en la expansión la gente no la solía meter mucho era como un hacia jaca pero diferente y sinceramente a mí no me convence este mazo porque es muy dependiente de que las cosas salgan muy bien pero también tiene sus cosillas de que tiene muchísimo llena de mesa tiene a Byron que Byron ahora mismo tal y como está el meta es bastante más viable que antes como podéis ver también tiene 12 cartas de turno 1 y 15 cartas de turno 2 así que es brutal el tema de cosas que puedas jugar en turnos iniciales pero también es brutal la capacidad que tienes de vaciarte la mano para eso tenemos el creyente y el ciervo los cuales son nuestras fuentes primarias de robo y estaríamos determinando de que eso funcione también fijaros de que es un mazo que carece de rampeos así que vas a la misma velocidad que tus rivales en un mazo en el cual forte es tu principal baza junto con la del desprecio la heraldo la cual estaría siendo la más prioritaria para jugarla en turno 7 para poder hacer una limpieza considerable los rivales y teniendo en cuenta que tienen poco índole de ataque pero son muchos entonces también puede ya tener una propia supervivencia aun así tienes muchas cartas para poder hacerle solo un tick de daño y poder activarla por ti mismo y cual es el otro punto que hay diferente de dracónico pues sería este mazo de satán el cual no he visto en ningún momento en el torneo o al menos no contra mi y yo creo que tiene bastantes carencias porque vale es un mazo que tiene rampeo si pero es que ahora mismo las cosas van demasiado rápido hasta para este mazo porque para cuando hayas rampeado piensa que los primeros rampeos son en el turno 2 lo pierdes ya a partir de ahí solo has rampeado una vez tampoco es muy determinante pero ya has perdido el turno 1 y has perdido el turno 2 porque las cartas que tienes no son para jugar en esos turnos tu turno 3 será con 4 manas que normalmente priorizarás o el o el tener alguna cosita que puedas jugar en la mesa o directamente tener eh otro posible rampeo más adelante fijaros que aquí el núcleo más anerose más el oráculo dragón son buenas cartas de rampeo pero lo dicho os gastan muchos turnos y actualmente ya en turno 5 en turno en turno 4 de los rivales ya estás entre la espada y la pared así que hay que tener cuidado con todo esto porque es un mazo muy lento y por eso mismo está aquí al borde al borde del tier 3 aun así es muy viable y aunque cuesta bastante caro que son 53.000 viales casi 54.000 pues es un mazo que sí que vais a poder ver en vuestras partidas ya que es muy sencillo de jugar solo tienes que jugar eh aguantando hasta que vosotros vayáis más rápido que los rivales para jugar a vuestros bisoctrones y centraros sobre todo en Posidón Posidón Masdate o Esatán el cual es una carta de triunfo abrumadora y visteis todo lo que hay en los mazos actuales que contra los guardianes lo pasa bastante mal así que ese Posidón es una carta muy determinante en estas partidas y nada hasta aquí sería la tier list que vamos a ver esta semana espero que sea un poquito más frecuente el tema de estos vídeos ya que lo he estado un poquito ocupado además con el tema del trabajo ya os digo que no he descansado nada he ido al torneo este como habiendo entrenado prácticamente ese mismo día ya que estuve dos días fuera totalmente descontentado del mundo solo con el móvil cogía un momentito de datos para loguearme diariamente para poder coger la recompensa diaria y eso sí lo voy a notar mucho porque no he conseguido muchas rupias a lo largo de esta semana y se me va se me va a quedar bastante lejos la mini expansión pero no pasa nada porque fijaros que siempre tenemos muchos eventos sobre todo tenemos ahora mismo una copa la cual es una copa de rotación en la cual podéis aplicar este tipo de mazos que os he mostrado en este vídeo y nada no me entretengo más no os entretengo más a vosotros que tenéis mucho que analizar tenéis que comprobar si podéis hacer estos mazos o si os sale rentable y suerte con la copa y sobre todo acordaros de cambiar el idioma en chino aunque solo sea un momentito recuerda es el tercero en la lista el el que está debajo del idioma alienígena que tiene cañes ese no el último en la lista ahí lo cambiéis al chino cogéis los tres sobres y lo volvéis a cambiar al idioma que queráis y aquí me despido nos vemos en el próximo vídeo y recordad en la descripción están todas mis redes sociales Facebook está activo de nuevo ya me han quitado el baneo y ahí os puedo contestar prácticamente siempre también en los comentarios como ya sabéis estáis totalmente libres de poder aportarme lo que queráis hasta luego hasta otra se me hace raro volver a hacer vídeos uff